¿Sería una sorpresa ganarle a España? ¿Qué posibilidades tenéis? ¿Cómo lo veis? Creo que por ahí para el fútbol mundial lo sería porque evidentemente que España llega a este partido como favorito y para el fanático mundial creo que sí representaría una sorpresa. Ya que estamos hoy día acá, lógicamente vamos a seguir peleando. España es candidato como Brasil, Argentina y lo que están y nosotros trataremos de seguir jugando. Esperarlo mejor y ya en el día del partido se verá que pasa.